¿Qué pasa cuando no se tiene lo mínimo para llevar una vida adelante? En este programa vamos a hablar de un tema que muchas veces resulta incómodo. ¿Qué pasa cuando no se tiene lo mínimo para llevar una vida adelante? Cuando bienes que muchos consideran fundamentales, básicos, simplemente no se poseen. Me refiero a tener un techo, a comer, a no pasar frío, a tener cierto grado de acceso a la salud. Este programa lo dedicamos a una situación que implica una lucha constante contra la muerte. Este programa lo dedicamos a la miseria. Recién he vuelto de un viaje a la India, y aparte de su historia, que es sencillamente maravillosa, de sus palacios, de sus mausoleos, de sus templos, de sus religiones, hay una dimensión que nos obliga a reflexionar. Porque no solamente había pobreza, había miseria. La mendicidad se convirtió en un negocio, hay mafias de la mendicidad. Toman niños y niñas en las calles, les cortan un bracito, una pierna, y los matan a pedir dinero. Hay tráfico de órganos, hay enfermedades, y dentro de todo este contexto, lo que más impacta, lo que más impacta, son niños y niñas en la calle. Indefensos, sin educación, descalzos, sucios, desnutridos. Algunos afortunados pueden atender a la escuela, y seguramente lo hacen sin desayuno, sin almuerzo, porque la desnutrición es un problema en la India, especialmente la desnutrición infantil. La muerte de un niño o niña por falta de comida es una muerte cobarde. Porque ocurre aquel ser indefenso, que está recién aprendiendo cómo funciona el mundo, con infinita energía, infinita vida, infinito potencial, infinito sueño, y especialmente, infinita felicidad. Porque un niño o una niña tiene la capacidad de sonreír en cualquier momento, en cualquier circunstancia, la capacidad de jugar por cualquier cosa. Todo es una aventura, todo es una historia, hasta que se enferma, hasta que se desmaya, hasta que tiene ese brillo en los ojos, brillo famélico, hasta que pierde grasa, pierde músculo, se atrofia, y lo inevitable llega. Muere silenciosamente, en medio de un entorno que nunca pudo controlar. Muere en medio de la miseria. Y si alguna vez en todo esto lloró, si alguna vez en todo esto gritó, ese grito y ese llanto fueron ahogados por miles de gritos y llantos similares. Y todos ellos quedan circunscritos en una cifra, en un número. Y esa capacidad de los niños para sonreír, para disfrutar, para inventar juegos y aventuras, también lo vimos en la India. Y lo grabamos. La diferencia es que en la India juegan entre las vacas, los perros, los cerdos. Juegan entre la basura, agua estancada o contaminada. Juegan entre ratones. Las comparaciones son siempre odiosas. Pero mientras en casa los niños tienen sus consolas, tienen sus juguetes y comen lo necesario para su crecimiento, en el otro lado del mundo, los niños crecen en la basura. Mientras en un lado los niños van al colegio regularmente, en el otro lado no. Mientras en un lado los niños cenan a diario, en el otro lado no. Mientras en un lado los niños tienen el mundo a sus pies, en el otro no. En la ignorancia y falta de educación, todo está permitido. Quemaduras, golpes, maltratos, violaciones, violaciones en masa, aborto selectivo, peleas, niños en la calle. Y son víctimas. Están totalmente desamparados, indefensos. A la merced del trabajo infantil, de la prostitución, del abuso, de la explotación. La peor parte es que no hay nadie a quien apuntar. La pobreza ha sido un tema recurrente en la política desde siempre, en todos los sectores, de izquierda a derecha. También hay religiones que la usan mucho. Y religiones que incluso alaban la pobreza. Déjame decirte que no hay nada que lavar cuando un niño no pasa la noche víctima del hambre. Las cifras dicen que en el mundo cada 15 segundos muere un niño. Pero de nuevo, son solamente cifras. gotan, no hay nadie a quien aparte. Noticias de la survivamiento. La Biblia La Biblia